Quisiera gritar, tremendo este amor, es fruta prohibida de mi corazón Amor en secreto, dos vidas calladas, perfume experiencia que quede en mi almohada Yo bebo el veneno de un beso en la boca, seguirte los pasos de hacerme tu sombra Guardarme tu nombre apretando los dientes, caderas de fuego quemando mi mente Señor amante, que me arrastre, me encarcele como el viento, usted me lleva a cualquier parte Amante, amante mío, me devora como el fuego y beso a beso este mundo compartimos Señor amante